¡Suscríbete al canal! Es emocionante, es algo que hay un intercambio con las plantas, que es una energía positiva, definitivamente. Blue Sky creó un proyecto Jardines Victoria, lo ofreció a la comunidad de aquí de Cuyama. Pusimos en lista nueve familias que se les otorgó una jardinera, se les otorgó la tierra y se les otorgó 10 plantas. A mí me encantan las plantas, pero nunca había sembrado yo así porque no tenía dónde, aquí hay mucha arena y no se da. Y gracias a Jardines Victoria que ya tengo mis plantas y ya de aquí en adelante, todo voy a sembrar. Si te gustaría iniciar una jardinera en tu casa y estás dudando, inclínate por lo positivo y hazlo. Va a haber un trabajo que al último la satisfacción va a ser que vas a ver tus productos y van a ser orgánicos y los vas a poder probar, disfrutar realmente, ¡anímate! La gente que me lo ha visto les ha gustado el jardín y dice que es mejor tenerlo, cultivarlo en casa, que es más sano y que es orgánico y de las tiendas pues no sabe uno de dónde vienen. Cuando cortas un fruto que ya es tu primer cosecha, hay unos segundos de reflexión que dices, ¡guau! lo logré. Y cuando lo pruebas, los sentidos se despiertan. ¡Ah, sí, sí salió dulce! O probablemente piensas, te corté antes pero estás muy rico, te faltaba que llegara más. Pero hay una pausa en los sentidos diferente a que cuando agarras una fruta que compraste en el supermercado y solo la empiezas a comer, sin disfrutar. Y aquí están los chiles, ya corté muchos, hice varias salsas y también enchilosos. Ahí vienen más todavía, sí. ¿Y les gusta lo enchiloso a tu familia? Sí, les gusta mucho. A la mía también, también en eso estamos unidas. Pues ahora el programa, pues fíjense que ese nos ha unido más porque ya tengo muchos años aquí yo. A Sandra yo la conocía pero no más de hola. Y ahora que tenemos el jardín, ella me frecuenta mucho y yo también a ella y hemos tenido una linda amistad. Esta, esta seca la puedes cortar de aquí a una pulgada de distancia. Cada día estoy tratando de investigar cada planta, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus enfermedades. Siento un gran compromiso todavía, pero es algo positivo, emocionante dentro de mí, de saber que ya estoy en el lugar donde yo realmente quería estar aquí, en Blue Sky. Todavía tienes pepinos aquí. Sí, ya viene un pepino ahí. Pero sí, tomate, tengo mucho tomate. Ella sabe más de jardín que yo. Esto ya voy a guardarlos para que tengan semillas. Para que tengan semilla y la semilla esté madura, necesitas que ya haya agarrado su color porque si cortaras este, todavía la semilla está tierna. Debes de hacer una selección porque este te va a tener las semillas muy pequeñas y este va a tener las semillas más grandes o va a generar una planta más grande. Tienes que saber seleccionar las semillas. Es un proyecto que lo tenemos aquí en Blue Sky, motivarlos a que salves tus semillas. Las semillas realmente es el inicio de todo lo verde que podemos ver. ¿Quieres en nuestro jardín de Victoria? Sí. Esa es mi sueño realidad. Ahí está. Lo vamos a seguir cuidando, te vamos a seguir apoyando. Es muy bonito tener su jardín en su casa y comer orgánico, que es mejor para uno, para la salud. Gracias. 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 Gracias.